Se denunció que esta era un operativo encubierto, una operación encubierta con un teniente de policía muerto y un civil de origen paraguayo que supuestamente era parte de toda la operación oficial, que fueron abatidos a tiros. Horas después el abogado del edificio salía al paso para señalar que eso había sido un volteo y que bajo ninguna circunstancia había existido una balacera, pues solamente había un arma y un policía que supuestamente había hecho uso de esta arma. Horas después sale el viceministro de gobierno y dice aquí de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia hubo volteo, lo que hubo fue una operación encubierta en la que lamentablemente un policía fue abatido a tiros. Tres días después, casi cuatro, sale al paso el fiscal del distrito Roger Mariaca para informar sobre las actuaciones realizadas en torno a este doble crimen. Se informa sobre los allanamientos y cuatro vehículos secuestrados, pero al mismo tiempo se subraya y se confirma lo que ya todos sabíamos. No había ni un solo fiscal cerquita de la operación supuestamente encubierta que realizó la policía el viernes pasado y que acabó con la vida de un teniente y de un civil. Roger Mariaca dijo, efectivamente no ha habido ni un solo fiscal en esta operación y tendrá la policía que explicar, decía el fiscal, el por qué no había un fiscal. Ese ya es una pregunta que traslada a la misma Policía Nacional e incluso dice que tendrían que ver la ley 101. La ley 101 tiene que ver con el régimen disciplinario de la policía. ¿Qué es lo que quiso decir el fiscal del distrito cuando se refirió a este tema? Respondiendo además a los cuestionamientos de periodistas que reclamaban por órdenes de allanamiento, por presencia fiscal y otros elementos que forman parte de cualquier operación encubierta. Mariaca además ha informado de que habría aparecido la supuesta viuda del civil paraguayo que también fue abatido a tiros, de quien dijo además será la que resuelva qué hacer con el cuerpo del extranjero. La obligación continúa hoy ya dentro de lo que es una etapa preparatoria. Se ha librado de conformidad al artículo 226, dos órdenes de aprehensión en contra de los ciudadanos que ya es de conocimiento también de ustedes y de la ciudadanía, ciudadanos peruanos, que tendrían una participación directa dentro del presente hecho de asesinato. Se ha estado trabajando con diferentes grupos de la policía boliviana, inteligencia y otros en los cuales estamos nosotros como Ministerio Público a la espera de que ante cualquier solicitud de allanamiento o cooperación que se precise por parte del Ministerio Público para poder ejecutar estas órdenes de aprehensión, el fiscal hacinado quien se encuentra conmigo va a estar siempre atento para poder realizar dicha diligencia. Así también se tienen cuatro vehículos ya secuestrados dentro de la presente investigación que en parte serían también de las personas que se encuentran prófugos. Así también se han referido diferentes elementos que hacen supuestamente posible la participación y o entrega de algún dinero que podría haberse dado tanto con el ciudadano paraguayo que habría fallecido como con las personas que hoy se encuentran prófugas ya con orden de aprehensión. Ya se ha manifestado, no ha participado ningún fiscal, es por eso que ustedes pueden verificar por los antecedentes que hay dentro del hecho de asesinato, no aparece ningún miembro del Ministerio Público. Ya quienes tendrán que responder con relación a esas situaciones serán las autoridades policiales por la verticalidad que ellos tienen al momento de poder realizar cualquier labor como así también lo determinará, si así lo ve pertinente, la ley 101 que es la que los rige a ellos con relación al comportamiento que habrían tenido al momento de que se hubiese cometido este hecho de asesinato. Por información que se ha podido manifestar de parte del fiscal asignado al caso se tiene que existiese una viuda con quien tendría un hijo y quien ya verá conjuntamente, considero yo, con la familia del fallecido el poder determinar sobre el cuerpo de esta persona. Nosotros siempre vamos a ser respetuosos, más allá de todo, seguramente la familia, la esposa verán en qué momento realizar la solicitud correspondiente con relación al cadáver. Así también es importante mencionar que, por ejemplo, una de las personas que coayudó hasta este momento y se puede decir que Dios luce al Ministerio Público porque son ellos quienes dirigen la investigación es la esposa de este ciudadano que fue abatido, que también en base a su declaración de lo que se puede informar en este momento es que sirvió para poder avanzar y dar con el paradero de otras personas en base a lo que ella manifestó. Entonces es importante... Noticias de último momento, ordenan arresto domiciliario sin permiso o sin salida para trabajar contra el actual alcalde de la Ciudad de La Paz, Iván Arias. Una noticia que acaba de conocerse. Todo esto a raíz de un proceso penal que fue planteado por una ex subalcaldesa que denunció al alcalde Iván Arias por presunto acoso y violencia política. La audiencia cautelar fue bajo la modalidad virtual y el juez segundo anticorrupción ordenó detención domiciliaria sin salida laboral para el ex ministro de Obras Públicas y actual alcalde de la Ciudad de La Paz. Además, se está exigiendo una garantía de 50 mil bolivianos. En este caso, dice el informe, denunciante y denunciado eran de la misma agrupación política. Fue un conflicto interno en realidad de una ex subalcaldesa que denunció a Iván Arias por violencia y acoso político. Esta denuncia llegó hasta los estrados judiciales y hace instantes nada más en una audiencia se ha ordenado su detención domiciliaria sin salida laboral. En el sentido de que mi persona, cuando funcí a su equipo alcaldesa, la gestión 2021, fue sido posesionada el 6 de mayo y prácticamente debido a los datos de corrupción que había, los funcionarios que habían sido poses por el alcalde, los funcionarios de su confianza, yo hice la denuncia correspondiente. Debido a esto, se me pide directamente mi denuncia y al no acceder, porque yo en realidad no tenía ningún acto de corrupción ni nada, se me pide directamente que me retire. En ese sentido, es de que mi persona, conjuntamente la subalcaldesa de María San Rey, la daba a los dos compañeros más del metro distrito, Max Taredes, hicimos una denuncia pública, donde comentamos directamente, o hicimos conocer estos actos de corrupción que había dentro de la alcaldía. Debido a eso, al retornar mi persona a la subalcaldía, me encuentro directamente con una intervención, donde asistieron personas de funcionarios de gobernabilidad, funcionarios de transparencia, la guardia municipal, la policía, donde prácticamente me piden que abandone directamente el despacho, sin derecho a nada. Donde han vulnerado todos mis derechos, prácticamente, se procedió directamente a los PES y a las medidas cautelares, donde después va directamente la detención domiciliaria, sin derecho a trabajo, una garantía exacta, una garantía de sus contaminos bolivianos y garantías para mi persona. Jugado segundo de instrucción, reproducción de violencia contra la mujer. Estamos a la espera de que desde el municipio de La Paz se pueda brindar un informe respecto a si hay una apelación a esta decisión judicial y qué es lo que se va a hacer, tomando en cuenta que el alcalde necesita salir a trabajar todos los días por el municipio. Estaremos atentos al pronunciamiento que se puede dar en horas de la tarde desde el municipio de La Paz. Hablamos ahora acerca de la furia, la impotencia de la familia del niño de nueve años que murió atropellado después de ser embestido por este joven conductor mientras jugaba en la acera de su casa. Ase instante es nada más, transmitía esmos en vivo el momento de la audiencia y el veredicto final. Acto seguido, cuando se retiraba a Daniel Céspedes, de 24 años, la familia y amistades de los familiares reclamaban en medio de empujones y algunos golpes, fue subido hasta un carro policial. слово edicto final. ¡No me jaren! 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 Cambiamos el ámbito informativo y hablamos ahora sobre los incendios, los chaqueos y todo lo que sucede respecto a las quemas indiscriminadas en todo el país. El ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Remy González, indicó que trabajan ahora en normativas con el gobierno para sancionar de manera más fuerte a aquellos que queman indiscriminadamente y provocan, a veces queriendo, a veces sin querer, los incendios forestales. Sin embargo, dio algunos datos que han sido observados y es que González habría asegurado de que son más de 2.5 millones de hectáreas quemadas, de las cuales la mayoría serían de empresarios. 1.8 millones de hectáreas de pequeños productores y serían 160.000 hectáreas quemadas, de alrededor de tan solo, decía González, 600.000 áreas quemadas en parques y reservas. Estos datos que no se habrían dado anteriormente, que han llamado la atención de propios y extraños, ya que muchos indicaban de que serían mucho más que las tan solo 600.000 hectáreas en parques o reservas naturales que asegura el ministro González se habrían quemado en los últimos días. El sector más afectado en este tema de la sequía ha sido el sector de ganado, hemos llegado casi a más de 450.000 cabezas afectadas, de las cuales hay un reporte de 6.000 muertos de cabezas de ganados, pero hemos estado atendiendo primeramente el consumo humano y posteriormente también hemos ido llegando a los diferentes productores ganaderos que han sido afectados. Ahora con estos insumos que estamos hoy entregando, son vitaminas, minerales y algunos antiparasitarios que se están proveiendo, porque usted sabe cuando hay periodos de sequía comen de lo que encuentren y eso afecta un poco su aparato gastrointestinal, con lo cual se va a remediar, porque también hemos llevado bebederos, estamos garantizando el agua para poder reponer, digamos, esta posible pérdida que hubiera habido si no hubiéramos tomado cárcel en el asunto en su momento. Hay menos quema que otros años, 2.5 millones de hectáreas que han sido quemadas, el año pasado estaba oscilando en 4.8 millones de hectáreas y los últimos 10 años, analizamos, rondaban por ahí, pero de estos 2.5 millones de hectáreas que se han quemado, casi la mayoría, por no decirle casi el total, es de empresarios. De pequeños productores son 160.000 hectáreas, de los empresarios prácticamente son 1.8 millones de hectáreas que han quemado y algo de 600.000 en áreas de parques y reservas, que ahí no debería de existir quema, pero como no ha sido controlada, ha saltado a los parques, a nuestras zonas de reserva y eso es lo que nos ha llamado la atención. Mientras esos serían los datos que daba el Ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Remy González, en el departamento del Beni, el gobernador Alejandro Unzueta en estas últimas horas ha declarado su departamento en desastre, tanto por los incendios que no dan tregua, así también como por la sequía. Alejandro Unzueta indica que ya claman ayuda desde el departamento del Beni e indicó que serían los municipios de Rurrenavaque, Baures y San Javier, junto con San Borja, los más afectados por estos incendios que no dan tregua. Nos declaramos en desastre departamental por la sequía e incontrolables incendios forestales y pastizales en el municipio de Rurrenavaque, la provincia de Vallivian, que han y están poniendo en riesgo la vida e integridad de las personas, biodiversidad, seguridad alimentaria y economía del departamento del Beni. Artículo 2. Alcance. De acuerdo a lo previsto en las mencionadas leyes y la ley 031 del marco de autonomía y descentralización Andrés Ibañez y en cuanto al régimen de excepción para la contratación de bienes y servicios, comprenderá al principio sólo los municipios de San Borja, Rurrenavaque y Baures, en mérito a su declaratoria de desastre municipal. Por la magnitud y los efectos causados debido a las variaciones climáticas en zonas del departamento, el régimen de excepción antes señalado podrá ser ampliado a otros municipios, cuyos gobiernos autónomos municipales que estén o procedan a la declaratoria de desastre durante la vigencia del presente decreto departamental. La vigencia tendrá un plazo de duración de nueve meses computable a partir de la publicación del presente decreto. Existen diferentes regímenes de excepción y las acciones a realizar por el Corte, que le pasaremos a la prensa para no hacer larga y exhaustiva esta conferencia de prensa, los ámbitos de aplicaciones, cumplimiento y recursos, pero vamos a leer la disposición final y única. Se encomienda la publicación de la presente normativa departamental en la Gaceta Oficial del Departamento del Beni, el presente decreto departamental es dictado en la ciudad de la Gaceta Oficial del Departamento del Beni, donde también se trasladaron los ministros de Defensa y ministros de Gobierno en las últimas horas, en Santa Cruz hay malas noticias respecto a la contaminación del aire, luego de lo que habría sido un alivio por las lluvias que se habrían presentado la semana anterior, el aire ha vuelto a ser tremendamente difícil y es que la calidad del mismo habría pasado a ser muy mala luego de algunos días en los cuales Santa Cruz había respirado con un poco de alivio. 158 microgramos de contaminación son las que se presentan este martes 14 de noviembre en el municipio de Santa Cruz. Es difícil a que indican que ya no son solo los grupos de riesgo quienes están siendo afectados, sino también la población en general han pedido evitar estar en espacios abiertos y también si se puede utilizar barbijos y proteger a los niños y bebés, recordando de que los hospitales que atienden pediatría y neonato estarían ya saturados. Evidentemente el día de hoy nos vemos afectados por toda la contaminación producida por los focos de calor que no están siendo controlados o que se están reactivando dentro del departamento de Santa Cruz y también en los departamentos vecinos como el departamento de La Paz, el departamento del Beni. El día de hoy amanecimos con un índice de la calidad del aire en el rango de muy malo, con un nivel de 158, donde ya no solo la población o el grupo de riesgo, perdón, se verían afectados sino la población en general, por lo cual se les recomienda el uso de barbijo, la reducción de la actividad física y evitar la exposición prolongada en espacios abiertos. Efectivamente nuestra calidad del aire se ve afectada no solo por los incendios que se reactivan dentro de Santa Cruz o los municipios vecinos, sino que también se ven afectados por los incendios de los departamentos de La Paz, del departamento del Beni, todo esto por los vientos predominantes de Santa Cruz que son vientos en dirección noroeste. Desde el lunes de la anterior semana nos vemos afectados con nuestra calidad del aire desde el lunes 6, hemos estado oscilando entre regular y hemos llegado a malo, pero el día de hoy hemos llegado a muy malo. Estamos dando un salto cualitativo en cuanto al desarrollo industrial.